¡Hola! Yo soy Abril. ¡Hola Abril! Y este es el videoblog de Ensayos de Abril. El tercero, ya habíamos hecho dos antes y no los han visto. Aquí pueden revisar el primero y aquí pueden revisar el segundo. Esto es un espacio dedicado a la literatura, la redacción, la cultura, los libros y todas las cosas que se puedan imaginar. Esta vez vamos a inaugurar dos nuevas secciones que se llaman la primera, no tiene nombre todavía. Pero bueno, esta nueva sección que vamos a inaugurar el día de hoy es acerca de la ortografía, de cómo es correcto escribir las palabras. También vamos a enfocarnos en la sintaxis para que ustedes cada vez vayan mejorando más en sus trabajos escolares, y si todavía están entregando, y si no, en sus herramientas de escritura para que vean que es un buen pasatiempo dedicarse a escribir. No les quiero convencer de nada, solo estoy diciendo eso. Así que si tienen ideas o recomendaciones para el título de esta sección, pues todos son bienvenidos acá en los comentarios. Hoy vamos a tratar propiamente el tema de haber y haber, y la diferencia que hay entre esos dos. El primer haber proviene de... Haber. Se utiliza como sinónimo de veamos. Es la letra A más el verbo ver. Y el segundo haber proviene de... Ver es el verbo auxiliar de todos los verbos en pasado, perfecto. Siempre será antecedente de un participio. Haber hecho, haber cantado, haber escrito. Ahora, como ustedes saben, cuando uno lee mucho, tiene magia, entonces es el momento de la sección del... Apalábrate. Sí. Y la palabra del día de hoy es... Madre. Madre viene de la palabra mater, de latín, y esa palabra después se convirtió en matre, y luego la te se convirtió en de. Y esa es una regla básica de la evolución de las palabras, que la te se convierte en de. ¡Shh! También les voy a hablar de la palabra meliflu, que sí, es una palabra muy extraña, pero es muy bella, aunque su significado también es muy raro. Viene del latín mel melis, que significa miel, y de flus, que significa flujo o río o vertiente. Todas estas dos palabras también son de latín. Y ya juntas es meliflu, literalmente quiere decir vertiente de miel, o algo que vierte muchísima miel, que se está derramando la miel. Bueno, pero eso aplicado a un contexto social se refiere a las personas que son amables nada más por ser amables y que tienen otros intereses. Entonces, como los lambiscones, más o menos esos son los melifluos. Y ustedes, sí, pueden estar rodeados de melifluos sin darse cuenta. Ustedes mismos pueden ser melifluos sin darse cuenta. ¡No! Yo, por ejemplo, ahorita estoy siendo meliflua con ustedes. No es cierto. Y ahora, ¿ya vieron la sombrilla? ¿Ya saben qué sigue? ¡Sí! Viene el ¡Líbrerate! ¡Sí! Así es. Y el día de hoy, como estamos hablando de las madres y de lo melifluo, pues, ¿qué creen que les voy a recomendar? ¡Sí, sí, sí! Es muy genial este libro. Sobre todo les va a gustar más si les gusta la política, si se sienten con esta vena revolucionaria, si se indignan ante los hechos de nuestro país. Les va a gustar. Se llama La Madre y es de Máximo Gorky. Este libro lo conocí gracias a una de mis más queridas amigas, que se llama Elizabeth, me lo recomendó. Y me dijo que era imprescindible. Ahora les voy a contar de qué trata. Es la historia de un joven con todos sus amigos estudiantes dentro de la Revolución Rusa. Más o menos, bueno, nosotros más o menos sabemos lo difícil que es llevar a cabo una revolución, los compromisos que se adquieren, la ideología que se plantea, y lo incomprensible que resulta ser a veces hasta para nuestras propias familias, que nos terminan considerando locos. Este no es el caso de Pavel Blasov, porque él tiene una madre ejemplar. A mí me gustó mucho. Y ahora les voy a leer un fragmento que dice así. Una sombra tibia envolvía a la madre. Como ven, sin duda es un gran libro. Para que no tengan excusa de no leerlo, porque no lo tienen, no saben dónde conseguirlo, las librerías están muy lejos de su casa, no hay bibliotecas, o si hay bibliotecas no tienen libros, no tienen muchos libros. Pues yo les dejo acá abajo una versión en PDF, también hay en EPU, está muy buena. Así que esta es la recomendación de Libre Erate, la madre de Máximo Gorky. Y ahora, redoble de tambores, por favor. Estos fueron aplausos. Vamos a estrenar una nueva sección. ¡Sí! ¡Utra! Esta es la segunda sección, y es para los... bueno, tal vez no a todos les agrade, no lo sé. Yo sé que a muchas personas les va a gustar, porque a mí me encanta también esto. Y entonces, esta sección se va a llamar Sombrilla Mágica, por favor, ven acá. ¡La recordadora! ¡Sí! Esta nueva sección, pues, va a estar dedicada... A la pasión potérica que todos llevamos dentro. ¡Sí! ¡Imperio! ¿Imperio? ¡Imperio! ¡Ah! ¡No! Obliviate. Pero bueno, sí, y entonces, pues... ¿Qué mejor madre que la de Harry Potter? Hoy les voy a recordar a esa mamá. A la de Harry Potter, claro. Porque gracias al amor que ella le tuvo a Harry, la historia tuvo un sentido en general. Si no han visto Harry Potter, ni las películas, ni leído los libros, denle una oportunidad. Créanme que se van a sorprender. Sí, está choteadísimo. Van a llorar, pero se van a sorprender. Y ahora que estamos hablando de lo meliflo, ¿por qué no recordar a Hombre? ¿Quién es más meliflo que ella? Es horrorosa esa mujer. Y así que bueno, aquí están las reflexiones potéricas. El amor de una madre capaz de salvar al hijo de toda la maldad. De toda la maldad. De toda la maldad. Créanme. Cuiden a sus mamás. Quédanlas muchos. Festéjenlas. Piernes, abrácenlas. Y regálenles un libro. También. ¿Por qué no? Y ahora en la sección de las recomendaciones. Les voy a recomendar un cuento súper genial. Sobre todo si les gusta la ciencia ficción. Autor, personaje. De Damian Neri. Que fue publicado en el último número de la revista NM. Acá abajo en la cajita de la descripción. Van a poder encontrar la enmerioteca de todas las publicaciones de revista NM. Que se dedican principalmente, creo que solamente a la fantasía, el horror y la ciencia ficción. Bueno, pues en la parte de la ciencia ficción. Ustedes buscan en el número 28. El cuento de Damian Neri. Que se llama autor, personaje. Se van a llevar un rato agradable. Porque habla sobre esa comunión entre el autor y el personaje. Y bueno, no les cuento más. Tienen que leerlo definitivamente. Y también les voy a recomendar que visiten Tráfico Bazar. Que se va a llevar a cabo en el Museo Nacional de las Culturas Pop... En el Museo Nacional de las Culturas Populares en Coyoacán. Muy cerca de Metro Coyoacán. Entonces, si ustedes todavía no tienen idea de qué le van a regalar a su mamá. Pues, ¿por qué no van a ese tráfico bazar? Encuentran cosas muy lindas. Están apoyando al arte mexicano. Y, pues, todo se alimenta. Y, pues, ¿qué creen? ¿Qué? Que se ha terminado este videoblog. Sí, se terminó. Número 3. Ha llegado a su fin. Muchas gracias por verme, de verdad, de verdad. Eso es muy genial. Si les gustó este videoblog, no olviden darle me gusta, compartirlo, ponerlo en favoritos. Ah, y también algo muy importante. Si ustedes no tienen cuenta en YouTube, abran una y suscríbanse a este canal para que cada vez seamos más. Ahorita somos 32 personas. Lo cual es mega genial porque yo no tenía nada de suscriptores. Lean mucho esta semana. Abracen a su mamá, regálenle un libro. Y, oh wow. Y, oh wow. Y, oh wow. ¡Hasta! Gracias.